La liberación de la humanidad, no sólo de la humanidad, sino de la creación de la tierra, se acerca cada día más. La gente, ignorantemente, porque se le ha hecho a base de terror y hogueras y matanzas y dictadores y satanismo, se le ha hecho ignorante. Entonces, se han creado multitud de filosofías, religiones diferentes, teorías y guerras santas y cruzadas para aplastar el pensamiento de la gente. O sea, aterrorizarlas, imponerles por medio de terror y explotarles desde que nacen hasta que mueren y después de muertos con más funerales a la humanidad. El negocio y la estafa de la religión, la religión organizada, los mismos que mataron a Jesucristo, cuando Jesucristo, asqueado de esta gentuza, los echaba a latigazos casi todos los días, del templo, cueva de ladrones, hijos de Satanás. Le llamaba Jesucristo a los fariseos, los escriba la religión. Bueno, vengo a decir todo esto por lo siguiente. Hace nada, hace unos días, como siempre, cada vez que abren su boca, cada vez que dicen, se lía un cacao de miedo. O sea, hablo del Vaticano y los papas. En general, el negocio, la estafa de la religión, el apoyo a las dictaduras y las matanzas. Bueno, pues, el Francisco este, el Papa actual, bueno, una vez más, cada vez que su bocaza la abren, ya es para insultar, calumniar, injuriar, no sólo a personas, y matarlas, y violar niños, a montones. Ya saldrán los niños asesinados hasta el día de hoy por el Vaticano y la Iglesia Católica. Pero hablo de algo más serio, el insulto al creador de la humanidad y del universo. Este Papa Francisco, en una asamblea de la Academia de las Ciencias Pontificias, pues, para dar el apoyo a lo mundanal, a la gente, vamos, para amigos de los corruptos, de los dictadores y de la gentuza criminal, porque hay que reconocer que el Papa, y lo sabe ya mucha gente, aparte de los crímenes del Vaticano, pues, son apoyadores de las sectas satánicas, siendo él, el Vaticano, la cabeza de las sectas satánicas, de la tierra. Pues dijo en una conferencia, todo burlesco, acerca del creador y la creación. Y dijo en tono, eso está en internet, lo pueden mirar, dijo en tono de cachondo, que bueno, Dios no creó nada, que Dios no creó el universo, ni a la humanidad, ni los animales. Dice que Dios no tenía una varita mágica, que iba haciendo cositas, con una varita mágica, hagamos animales, hagamos hombres, hagamos monos, hagamos patos y hagamos camellos. Que no, que explicó, bueno, eso de que Dios creó en el universo, eso no. El Binban, sí, la teoría del Binban, que hace millones de años hubo una explosión gigantesca, y millones de años, y ese fuego, esa explosión se convirtió en planetas, satélites y cometas y la tierra. Y que no, la creación no, la evolución, las cosas empezaron millones de años a salir de la nada, a crear evolución, a transformarse, y ya está. Y cuando ya, después del mono, se crea evolucionando el hombre, entonces Dios interviene, en fin, Dios está ahí, Dios y los hombres. Bueno, una estupidez, un insulto al creador, vamos, gigantesco. Es verdad que la gente ignora, porque la gente, y que conste que tengo una fe firme en el creador y la creación, porque investigo, gracias a Dios, tengo un talento nato que Dios me ha concedido para comprender la creación, por eso comprendo los monumentos megalíticos, quién los hizo, cómo se hizo, todo, gracias a Dios, talento muy especial como tienen otros para la música, el arte o las matemáticas. Yo, gracias a Dios, tengo para entender todo el enigma de la creación en la tierra. Bueno, pues, si leen, ya digo, porque la gente desconoce la escritura, porque lo único que sabe la gente de religión es pagar, sean o no sean religiosos, pagar a la fuerza. O sea, por ejemplo en España y en otros países, a la fuerza de ley, si eres o no seas católico, da igual, te meten la mano en el bolsillo y se le dan miles de millones, con tu dinero, de tu pobreza, de tu miseria, de tu desempleo y de tu desexperación, de tu dinero, pero a la fuerza, mano en el bolsillo, para financiar a la iglesia católica del Vaticano y que amasen fortunas inmensas, miles, cientos de miles de millones. O sea, eso es lo único que saben de religión. Aparte de fiestas paganas, de Navidad, el Papa Noel, Santa Claus, Año Nuevo, los Reyes Magos, bueno, todas esas burradas que son fiestas paganas no tienen que ver con religión. Son fiestas que ya vienen a centrales del antiguo imperio romano y más allá. O sea, son fiestas paganas al culto al sol, que es lo que hace la iglesia católica. Bueno, pues, si leen las escrituras, en el libro del Génesis, en el capítulo 1, versículo del 1 al 26, habla de la creación de Dios. Empieza el Génesis, en el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Creó Dios, no bim-bam, no la evolución, no la explosión, no la casualidad ciega. Dios creó con inteligencia, un Dios, un creador, un impotente y eterno, que ha existido toda la eternidad. No ha tenido comienzo ni tendrá fin. Y luego en el 26, versículo 1 al 26, habla de la creación de la luz, de la tierra, de las aguas, de los animales, de las aves, de los peces, de todo. Habla de días creativos, días de muchos miles de años, hasta llegar a crear a Danieva. La última creación en la tierra, porque luego hay otras creaciones en el universo, en la tierra, a Danieva. Y Dios le dijo que tuvieran sujeción a los animales, las aves o las peces. O sea, la creación, la creación, no la evolución. Porque la evolución repudia y niega a un creador, como si no existe creación ni creador de nada, sino la evolución. Y la evolución es una teoría que no tiene ningún fundamento. No hay ni la más mínima prueba de que haya nada sido evolucionado. Por ejemplo, para que una evolución tuviera que existir, se tendrían que ver de todos los animales, las aves y los peces, enlabones. Para que se hagan una idea de una célula, que supuestamente es imposible que una célula se crea, es complejísima. Bueno, es una célula que se va agrandando, se va convirtiendo, transformando hasta un camello. Tendría que dejar eslabones, de que se va formando el animal al transcurso de millones de años. No hay eslabones. Se ven esqueletos de camellos y ni nada más. Y así de cocodrilos, o de elefantes, o de leones, o de gorilas, o de pingüinos, de millones de creaciones, hasta insectos y aves, que no hay ningún eslabón. Se ven creaciones directas, automáticamente, tal como describe en el Génesis, del 1, capítulo 1, versículo 26. Y ya finalmente, pues, la creación, aunque ya digo, yo soy investigador privado, pero me ha molestado mucho, me molesta mucho esta gente, cómo están extraviando a la gente. Por eso he querido hacer un vídeo exclusivamente en tema religioso, creación. Bueno, pues, hay un ser rebelde, una creación más de Dios, que se revela contra su creador. Le han puesto nombre Satanás. Bien, pues, este ser trae a la tierra la muerte, la desesperación, la imperfección humana y los cadáveres. Porque Dios creó a Dan y Eva a su imagen y semejanza. No tenían que morir nunca más. O sea, Dios no muere y su creación tampoco. Y la creación en la tierra, por causa de estos ángeles rebeldes, está sufriendo, a raíz de Dan y Eva, la muerte. Porque los animales tampoco tienen que morir. Están creados como el hombre y los animales, el DNA también está estropeado. Por eso, aunque ya digo, es largo de contar, porque la gente no le han enseñado nada, salvo se le han explotado las miles de religiones. El Vaticano a la cabeza de las demás a explotar y a vivir como dioses del dinero ajeno y de la religión. El negocio le estafa la cueva de la droga de la religión. Hay textos en las Escrituras, lo que pasa es que, ya digo, la gente desconoce. Pero voy a citar en unos textos donde muestra que Dios, la creación que ha sido deteriorada desde el génesis, desde el principio, va a ser regulada, va a ser otra vez perfeccionada. ¿Y por qué? Gracias a que, ya digo, es complejo, Dios provió un rescate. Entonces, Jesucristo, su propio Hijo, una creación de otra dimensión, se transformó en un ser humano y dio su vida como sacrificio para que toda la humanidad, no la humanidad sola, la creación completa, recupere lo que se perdió por Anábal, la perfección y no muera más. Aquí hay un texto en las Sagradas Escrituras, en Romanos capítulo 1, perdón, Romanos capítulo 8, versículo 20-21. Voy a citar para que lo miren sus Escrituras. Dice, sí, lo siguiente, porque la creación fue sujetada a futilidad, o sea, a desgracia, no por su propia voluntad, sino por aquel que la sujetó sobre la base de la esperanza de que la creación misma también será libertada de la esclavitud a la corrupción y tendrá la gloriosa libertad de los hijos de Dios. O sea, la creación, no la evolución, pronto será libertada. Es insólito que Dios, que crea cosas, se deterione y se muere, no sería perfecto. Se muere por una maldición. Ahora, gracias al sacrificio del Hijo de Dios, la humanidad recuperará la vida eterna. Los hombres, no solo las personas, incluso muertos, volverán a la vida para vivir para siempre, con los animales. Sería insólito vivir eternamente con animales caseros, perros, cabellitos, animales domésticos, y los animales se murieran y las personas no. Sería una desgracia eterna. Entonces los animales y las personas recuperarán la vida eterna. Porque gracias al sacrificio de Jesucristo ya estamos en la era final donde ya estamos introducidos en un cambio mundial. Como dije en vídeo anterior, el cambio no va a venir, cambio político, científico y menos religioso. Claro, pues son estas gentuzas que cada vez que ha hecho, ha abierto la boca, ha destrozado todo lo que ha podido, ha robado, ha masacrado cruzadas y guerras santas y quema de gente. Bueno, es desastroso, pero ya su fin se acerca. El hecho de que estos días anteriores, he dicho en otro vídeo, las naciones ya están en desarme nuclear y están gritando en todas partes, paz y seguridad, viene a citar este grito universal ya en la tierra de paz y seguridad. Es otra profecía en la Sagrada Escritura, donde dice que cuando los hombres están gritando, están diciendo paz y seguridad, entonces destrucción repentina debe sobrevenirle como dolor de angustia a una mujer encinta. Y no escaparán de ningún modo. Primero a los tesanonicenses, capítulo 5, versículo 3. Entonces, ¿a quién está dirigiéndose a estos que van a ser destruidos? A la falsa religión, a Babilonia la grande, la gran ramera. Ahora están, ellos saben, el Vaticano y todas sus organizaciones, que su fin se acerca. Y están destrozando todo lo que pueda. Cuando Hitler perdió la guerra, su lema era gobernar o destruir. Y entonces Hitler mandó al final destruir museos, destruir, dinamitar todo, incluso destruir la gente, que la gente ya se sacrificara, todo destruido. El sistema satánico es lo mismo. Han gobernado por 6.000 años. Ahora quieren destruir todo. Y puesto que ahora están el Vaticano con tanto desprecio hacia el Creador, es obvio que ya su fin se hace, que lo saben. Están arramplando, están asesinando niños a montones, robando todo lo que puedan, porque sabe que ya es un despliegue final de que su ajuste de cuentas se acerca. Y ya por último, pues ya he dicho, en la creación, el ser humano, he hecho a la imagen y se marcan de Dios, cualquier ser humano, de cualquier raza, de cualquier tipo, da igual. Jesucristo dio su vida por la humanidad completa. Y todos los humanos, los sobrevivientes, tendrán el privilegio de recuperar su DNA, recuperar la salud, la juventud, y vivir en paz unos con otros, con los animales para siempre. Pero en cuanto a Babilonia la Grande, al Vaticano, una vez más, su ajuste de cuentas está en la puerta. Por eso, una vez más, voy a citar como último, un texto en las Sagradas Escrituras, en la segunda carta a Pedro, capítulo 1, perdón, capítulo 2, versículo 1, hablando de la caída de esta gentuza, de cómo ya al final repudiarían al Creador para traer sobre sí mismo la destrucción. Entonces, en segunda carta a la apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 1, dice, textualmente, sin embargo, llegó a haber también falsos profetas entre el pueblo, cuando también habrá falsos maestros entre ustedes. Estos mismos introducirán calladamente sectas destructivas y repudiarán al dueño que los compró, a Jesucristo, trayendo sobre sí mismo destrucción acelerada. Esta destrucción es una libertad para la humanidad. Estos criminales, natos, ladrones, estos violadores, asesinos de niños, adoradores al culto, a la diosa pagana, diosa madre, reina de los cielos, el culto a los muertos, el culto a los dictadores, el culto a la depravación sexual, porque casi todos son homosexuales y pedófilos, o sea, clérigos casi todos, o monjas. Estamos en el punto final de la libertad de la humanidad. Y estos ya están por caer. Y una cosa, a los guerrilleros, Alberto Canosa, esta libertad, como veis, es objeto de que a lo largo de mucho tiempo, mucho tiempo, esta batalla, esta guerrilla, se ha ido extendiendo y está rinconando, cada vez más, acallando las voces de los dictadores, de los criminales, de los que han causado opresión, engaño y fraude a la entera humanidad. La libertad, la liberación de la humanidad se acerca. Y no solamente de los guerrilleros. Somos una fracción, somos unos luchadores, somos unos combatientes a favor de la verdad. Pero los que tienen la responsabilidad, los que han hecho tanto daño a la humanidad, su ajuste de cuentas está en las puertas. Y vais a ver con estupor y con alegría el destrozo que los mismos políticos que han apoyado esta gentuza los van a expoliar. Y van a recuperar los pueblos, todo el inmenso capital que el Vaticano les ha robado mediante hogueras y matanzas hasta el día actual. Un fuerte abrazo, guerrilleros, y a por ellos, que son pocos y cobardes.